hola mis divas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo lo que viene siendo una mezcla una mix que voy a hacer para esta temporada de invierno espero les guste y a continuación les paso a mostrar los materiales que vamos a estar utilizando para hacer esta mezcla vamos a estar utilizando lo que viene siendo una purpurina en color plata la que ustedes tengan no importa vamos a estar utilizando también colita de sirena que yo como pueden ver ahí esta es la que uso en cualquier mercería la pueden obtener esta otra diamantina que es en color blanca con destellos holográficos y acrílico cristal pues bueno vamos a empezar a hacer la mezcla lo que viene siendo la mezcla la voy a hacer en este tarrito aquí en este tarrito y vamos a empezar a poner lo que viene siendo los materiales que vamos a utilizar primeramente voy a pensar con una media cucharadita de purpurina en color plata esta nomás es poquita después voy a agregar lo que viene siendo la diamantina o algo así en color blanco que es un poco más porque quiero que resalte más el blanco que los demás colores a usar lo que viene siendo esta que es una colita de sirena mini en color dorado muy bonita y muy brillosa solamente así y después vamos a poner lo que viene siendo un poquito de esta que ese era un poquito de una mezcla de una colección de organic pero ya no lo había ya era muy poquita y entonces quise ponerla aquí para que sea otro complemento más que tenga la mezcla vamos a poner lo que vienen siendo dos porciones o dos cucharadas de acrílico cristalino y pasamos a revolver muy bien y pues bueno mis divas ya una vez revuelta todo lo que le hemos echado vamos a ver cómo nos ha quedado esta mezcla espero que muy bonita y vamos a ver vamos a mojar nuestro pincel y vamos a recoger una perlita como seca quedó un poco transparente pero la verdad quedó así como vidrio parece como vidrio por lo que viene siendo la purpurina blanca como blanca transparente algo así ya ustedes si la hacen ya ustedes sabrán lo saturado de la mezcla que quieren que quede o así pero la verdad me encantó el resultado la verdad quedó muy bonita espero la recreen la verdad los materiales son muy fáciles de conseguir en cualquier este mercería o así los pueden encontrar los que están en México es en Parisina o así es donde yo los he comprado como pueden ver ese es el resultado de la mezcla para este para esta época de invierno espero les haya gustado recuerden se recuerden si les gustó la mezcla suscribirse dar like dejar sus comentarios sus sugerencias esta mezcla más que todo la hago por peticiones de personas que me han dicho mis suscriptoras que quieren que haga yo mezclas para poder recrearlas y esta mezcla es una de ellas espero les haya gustado espero que les que les agrade y pues nada solamente me queda decir que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar se despide su amigo divoneos y no se les olvide compartir el vídeo si les ha gustado hasta la próxima chayito 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 Gracias.